¿Quién es ella? Hola chica nueva, es una perra maldita No hables así de mi princesa Estás sentada en mi lugar, estúpida Es que no hablas, tú eres nueva aquí Ahora todos serán mis perras Ok Bro, bro, no te vayas, quédate acá Es hermosa No, bro, quédate Ya ha llegado el trabajo y tengo hambre Mi reina, preparé esta cena para usted ¿Y lavaste la ropa y limpiaste la casa? Sí, mi amor, ya hice todo Muy bien ¿Por qué me pegas, mi amor? Porque eres mi perra Sí, soy tu perra Más fuerte, ¿eres mi perra? Sí, soy tu perra ¡Maxito, deja de bofetear a tu amigo! Bueno Ahora hazme un masaje en los pies, perra Sí, mi amada Esto es agradable Tienes pies de vieja ¡Cállate y sigue! ¡Gracias!